Bueno, ya que estábamos aquí, que hemos entrevistado a Víctor, que es realmente una persona muy querida en Marbella, Costa del Sol, y ha elegido hoy para reunirse con sus amigos por este lugar, el Arenal Viz, en el cual también queríamos hacer una entrevista y aprovechar también para felicitar a los amigos, y es que Isabel, que es una mujer del 10, una súper goma, las felicitamos porque también está de cumpleaños trabajando, pero bueno, de cumpleaños, porque ella yo creo que cada día cumple la felicidad de llevar un negocio, llevarlo ella, tan valiente como es, y eso le crea también, yo creo, esa cara de felicidad y de juventud que tienes cada día, porque siempre te vemos igual, y yo creo que es el trabajo que tanto te gusta, Isabel, feliz cumpleaños, antes que nada. Gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que estoy muy feliz y me encanta mi trabajo, me encanta mi chiringuito, me encanta que estéis aquí, bien, todo bien. Bueno, hoy tienes personajes también internacionales, porque hoy se reúnen muchos extranjeros que están viviendo en la Costa del Sol, se han quedado todo el año, y la verdad que tenía muchas ganas de disfrutar de la playa, entonces hoy en esta reunión de Víctor, que están todos encantados, que me dice, le decía, Víctor, has elegido el mejor lugar, qué bonito, lo han visto por redes sociales, y realmente que esto es único, esto es una maravilla, Isabel, es el día que te dieran tus clientes, tienes que tener anécdota de cómo se sienten aquí los clientes, cómo todo este tipo que llevas abierto, que hace poco, que no sé tampoco mucho, y sin embargo, ya están viniendo y reservándote. Sí, ya están viniendo y reservando, sí, hay muchísima gente que nos va conociendo poco a poco, el nuevo chiringuito Arenal Beach, y hemos hecho de esto un paraíso, un paraíso terrenal, qué podemos pedir, tenemos la playa, ya está la playa abierta, tenemos buen clima, tenemos mucho espacio, guardamos las distancias de seguridad, estamos teniendo mucho cuidado con las medidas de prevención para el COVID, y la gente se siente a gusto y se siente protegida, y es un placer, sí, cada día viene gente que no nos conoce, está viniendo mucha gente que escucha a vosotros, que está muy bien este programa, gente que manda gente, y se va corriendo la voz, tenemos los Espetos, que ha sido nuestro éxito total, creo que desde Marbella hasta Elbiriá somos el único sitio con Espetos en la playa, y muy felices, Serenita. Esa sardina nuestra malagueña, que son únicas, esas pequeñitas plateadas, que son buenísimas. Isabel, yo creo que ya tienes atado, estamos ya casi en víspera de la noche de San Juan, lo tenéis todo atado, hiciste una mención de otras semanas anteriores que estuvimos aquí, pero yo creo que ya tienes todo bien atado, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos. Sí, hemos resuelto ya un menú que ya está en Facebook, lo podéis ver, en Chiringuito, Arenal Beach, y 25,50 euros, es una degustación de varios platos, además sardinas, porque cómo va a faltar las sardinas en la noche de San Juan, y estamos viendo a ver si nos dejan hacer fuego, aún no nos lo han confirmado, pero sería estupendo poder hacerlo. Una pequeña hoguerita, ¿no?, para quemar las malas cosas, que se vaya. Sí, para saltar por encima, mojarnos los pies, os espero la noche de San Juan, el 23, por la noche, aquí, a que mojéis los pies en Arenal Beach, aunque sea tomarse una copita, una sangría, una cavita, una cervecita, buen ambiente. Y a coger agua del mar, que como nos habla Patricio Moreno, que es de San Pedro, que tiene una gran visión y hace unos rituales, los horóscopos, nos decía que hay que coger agua para limpiar la casa, para limpiarla, no como hemos estado limpiando por la pandemia, con lejía y tal, sino son limpiezas espirituales, y hay que llevarse a casa. Vamos a aprovechar, que si nos decía también, Víctor, que en un futuro los coches van a andar con el agua del mar, que tenemos mucha, igual ya no nos dejan coger una botellita de agua para hacer esas limpiezas espirituales por la noche de San Juan, ¿no?, digo yo, ¿no, Isabel? Sí, cómo no, cómo no, aquí os espero, a coger agua del mar. Bueno, también quiero que me hagas mención, pues, a esos espectros, lo vas a tener todos los días, vas a seguir el miércoles con ese precio, ¿qué cambios hay también en la carta? ¿Ha habido algún cambio, algo que nos pueda adelantar? Sí, hemos decidido, dado que el expeto está teniendo mucho éxito, para que todo el mundo pueda venir y no privarse de estar en este maravilloso lugar, pues hay una oferta de expeto de lunes a viernes, 5 euros, son expeto de sardina malagueña, como ha dicho Lenita, la manoleta, son 8 piezas y más una caña, así que es una oferta muy buena y el sitio merece la pena venir a conocerlo, y luego cuando estéis aquí, conocer nuestra carta, tenemos muchas entradas frituritas, las paellas las hacen muy buenas, los martes sigue habiendo la oferta de la paella, que es mínimo 2 personas, 10 euros, con una cañita, y bueno, esperamos ya que ahora el 21 que se abre todo, empieza a salir la gente, siempre con precaución, y que vengáis a disfrutar de Chiringuito Arenal Beach. Claro que sí, lo bueno también de este sitio tan bonito, es que está asequible a todos los bolsillos, porque es verdad que gente que comentaba, es que es carísimo, es que está el expeto por las nubes, es que está todo por las nubes, pero vamos, aquí hay todo el mundo la ocasión de comerse sus petitos, y que no se quede a ver con las ganas, porque con ese precio realmente es asequible a todos los bolsillos, así que me parece una idea estupenda de que hayas valorado también eso, que todo el mundo pueda disfrutar de lo que es el verano, la gente de aquí, la gente de fuera y todo lo que quiera, así que de verdad, enhorabuena por tu estrategia de negocio, que lo haces muy bien, y bueno, ya sabemos que es nuestro sitio preferido, que vendremos muchas veces, así que seguro que nos vamos a ver. Os espero siempre. Ahora empieza ya el mes de julio, bueno, que ya se va a dar libre para circular, que vendrá mucha más gente, y bueno, pero nosotros hemos aprovechado este tiempo, que estábamos tranquilitos y que lo estamos disfrutando a tope, gracias Isabel por atenderlo siempre. Gracias a vosotros siempre. Oye, vamos a brindar, vamos a este brindis, que es muy importante siempre, brindad por todo y nosotros brindad por esta temporada, por los empresarios en general, por ti Isabel, que te vaya muy bien. Por todos. Salud. Buena suerte para todos. Salud. Alán, ya por Facebook. ¿Listo? 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 Que salió todo el mundo.